El portal de noticias de Cundinamarca presenta la noticia del momento. ¡Que viva Colombia! ¡Que viva Cundinamarca! Con el patrocinio de... Llegó a Colombia, Ciudades SL, compañía española, especializada en el diseño y fabricación de inmobiliario urbano, con experiencia de 30 años en el mercado europeo. Somos fabricantes de parques recreativos e infantiles, juegos para personas con movilidad reducida, circuitos de gimnasia biosaludable. Conozca nuestro portafolio de servicios a través de nuestra web, www.ciudadessl.com. En nuestra compañía, fabricamos con materiales de primera calidad y hacemos excelentes acabados. Puede comunicarse con Ciudades SL al 315-442-7330 o al 318-6195-135 o al fijo 563-6635. Tuvimos hace poco control político de los hospitales en la UMA departamental. ¿Cómo fue el balance? Pues estuvimos cerca de dos meses con 35 hospitales y finalizamos con el control político de la Secretaría de Salud de Cundinamarca. A grande rasgo las conclusiones, reestructuración de una red hospitalaria, el apalancamiento financiero para nuestros hospitales y un plan de fortalecimiento en el ejercicio de la recuperación de cartera. Tenemos una grave afectación por las EPS en su no pago. Por más de que se han hecho mesas y acuerdos de pago, pues a hoy muchísimos de esos acuerdos de pago no se están cumpliendo con unas cantidades bastante razonables para los hospitales que los tienen en una situación sin presupuesto y sin caja para finalizar el año. Doctora, recientemente el señor gobernador hizo o realizó Misión Salud. De acuerdo a lo que él estipuló en esos encuentros con las comunidades, son seis meses en los que los gerentes deben mostrar lo realizado. Pues prácticamente ya tenemos los seis meses. ¿Qué va a pasar con ello? ¿El gobernador va a retomar esa agenda? ¿Va a visitar los municipios? Estamos en este momento preparando la estrategia de Misión Salud versión 2, donde en algunos casos será el seguimiento al ranking de lo que se ha hablado frente al indicador sintético de calidad, que obviamente desde la Secretaría de Salud ya se tiene seguimiento y verificación, pero estamos revisando precisamente el plan de trabajo para ser más específicos en algunas situaciones puntuales, no necesariamente de la misma manera. La idea siempre es darle mejora, darle continuidad y con estrategias nuevas de mostrarle a la comunidad. Finalmente, doctora, el gobernador, pues, viene trabajando en la parte de infraestructura médica, Hospital de Zipaquirá y La Vega. ¿Qué podemos decirle a los servidientes de estos dos municipios? Hospital de Zipaquirá está en este momento en toda la terminación de su infraestructura, esperamos poder contar con la infraestructura ya en el mes de diciembre. Desde la Secretaría de Salud estamos revisando los estudios para hacer la consultoría del modelo de operación con el que va a funcionar el Hospital de Zipaquirá. En cuanto a La Vega, pues, ya está la decisión para hacer inscripción de servicios de primer nivel. Hoy está ya en la infraestructura nueva, dependiendo del Hospital de Villeta, pero desde la Secretaría de Salud se está revisando toda la planeación para la inscripción de servicios y los recursos adecuados para el funcionamiento de los tres o cuatro meses, mientras ya se asume directamente por La Vega toda la prestación de los servicios. Doctora, mil gracias. Bueno, con mucho gusto. Gracias.